Protege a los señores su camino, bendice estos cascos y también estas motos que conducen con tu divina protección. Fortalece a los señores su vida, a ellos. Los hombres de Arandas, saludazo. Uhhh. Uhhh. Uhhhh. Uhhh. Uhh. Uuh. Saludos a todos los del pueblo que andan radicando allá en el otro lado, allá en Califas de Chicago Que le sufran, ¿eh, da? Que le sufran, quería norte ¿De dónde vienen? De León, Guanajuato, venimos aquí, compañero A ver, conejo, también manda saludos y todo Mandamos saludos a todos los charros Los charros también, saludos para los charros ¿De cuántos vinieron? ¿Desde León? De León venimos, dos, cuatro, siete Siete, ah, chingón ¿Y es la primera vez o es la...? No, ya, es unas veces Ya vienen aquí cada rato, ¿verdad? Pues están cerquitas, ¿verdad? Ni modo que no ¿Qué, los recomiendan para el otro año o qué show? Claro que sí hay que recomendarlos Sí, también los esperanzas allá en la fiesta de León ¿Cuándo es esa? Es el... En febrero, el día 20 El 24, ¿cuánto? 24 y 25 de febrero ¿Y dónde es? De León, Guanajuato Voy a ir, voy a ir al evento que van a tener en Viva México Vamos ¡Van unos! ¡Ay, ay, ay! Filete de pechuga de invierna, molida de pechuga de invierna O el gran porcentaje Así que vamos a ver cómo Preparándose para el futuro Van a revolucionar ¿Qué tal? Buenas tardes Yo soy Martín Ramírez Vicepresidente de Dragones del 14 El día de hoy estamos celebrando Nuestro octavo aniversario del motoclub Y nos acompañan muchos motoclubs de varias regiones del país De hecho, tenemos invitados de Guatemala Viene gente de Querétaro Viene gente de Guadalajara, León Y varios estados más que nos acompañan Y pues todos son bienvenidos Y esto va a salir ahorita que se dejan venir Que el cotorreo todavía apenas está empezando A ver Martín Y para todos los que no estuvieron este año Pues para el otro o qué show Claro que sí Cada año estamos haciendo este festejo Por la primera o segunda semana de enero Precisamente en las fiestas de enero En las fiestas patronales Oye, es una cosa que vi esta en ocasión Ya tienen hasta lugares para comprar cosas Claro, ahí están para que lleven Hay souvenirs, hay chamarras Accesorios para motos Tratamos de invitar a varios comerciantes Para que se lleven algún souvenir también del evento Y la verdad, los felicito Porque el derráneme económico De lo que han traído ahorita ¿Cuántos motociclistas alrededor ustedes calculan? Ahorita todavía no lo hemos calculado Pero ya rebasó por mucho mil motociclistas Por mucho Los estamos secando acá arriba Lo de las motos aquí ha crecido mucho en México Yo hace unos... En el año 2001 pasé por aquí El orgullo de que en Arandas hay tanto motero Ahorita han de estar unas mil, dos mil motos No sé, pero... Él es un amigo que viene rodando desde Guatemala ¿Desde Guatemala? Sí, sí ¿La segunda vez? No, ya tengo como unas cinco veces de estar aquí en Arandas Pues es nuevo Y aquí, ahora, acompañando a mi amigo La moto tan preciosa, eh Shit Rotten La bestia Ah, saludos No, ya tengo que estar aquí en Arandas No, ya tengo que estar aquí en Arandas